Continuamos en Mis Provincias. En esta oportunidad seguimos en la provincia de Chaco. Hablamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Ángela, el señor Alberto Svensson. Y esto nos decía para Mis Provincias respecto a los corzos que se aproximan y también a las obras que están llevando adelante desde el municipio. Bueno, ¿qué tal? Saludo a toda la audiencia de Mis Provincias. Un saludo especial para Jorge allí, que es el productor de este programa. Y bueno, desde aquí de Villa Ángela estamos en una actividad, si bien ha comenzado el receso de verano, estamos en plena actividad igualmente, continuamos con nuestros trabajos, tenemos trabajos en distintos frentes, estamos trabajando con asfalto. Recordemos que tenemos dos equipos que realizan asfalto durante todo el año. Durante la gestión de gobierno del Intendente PAP no se ha detenido nunca. Se ha hecho una cantidad de asfalto nuevo en Villa Ángela, que la verdad que es un récord histórico. Y bueno, en ese sentido también seguimos avanzando. Recordemos que tenemos el asfalto de la Lorenzo Covelo. Y se está terminando la de Ibai Barlucea, que se están haciendo las terminaciones. Es un alenlo de aquella barriada desde hace tiempo de tener su asfalto. También estamos trabajando en la parquización del acceso a nuestra ciudad, con la creación de un tótem. Estamos también plantando árboles, terminando las veredas para caminatas, para ciclismos. Y bueno, se trabaja en ripiado, bacheo. Y bueno, y todas las otras cuestiones colaterales que hacen al funcionamiento de una ciudad, como recolección de residuos, limpieza. Y bueno, todo sigue funcionando con normalidad en este enero en nuestra ciudad. Se vienen los Super Carnavales 2023. ¿Qué significa para la municipalidad poder ser parte también de este gran evento? Bueno, este es un gran evento, un evento muy especial para nuestro pueblo. Recordemos que es prácticamente nuestra mayor fiesta, digamos, de la ciudad. Es una identidad cultural nuestra, es una fiesta tradicional. En que este año tiene una característica especial. Por primera vez lo van a organizar las comparsas. Se ha hecho una asociación llamada FECUBA, que agrupa las comparsas villangelenses. Y el municipio va a aportar, bueno, el corsódromo, lo que es infraestructura, en lo que respecta a inspectores, policías. Y el resto de la organización lo van a manejar esta asociación de comparsas, que es lo que es el manejo interno, comercio, cobro de entradas, recepciones. Y bueno, todo lo van a hacer ellos, digamos. Es una experiencia única, digamos, nuestra ciudad, porque es la primera vez que se hace. Y se está desarrollando con una gran expectativa. Y bueno, los invitamos a todos los que quieran venir a nuestros famosos carnavales, que son muy lindos, muy divertidos. Se van a llevar a cabo este 4 de febrero comienzan. A las 21 horas ya pueden ingresar. Después también tenemos el día 11, que va a ir otra jornada de carnaval. Y para finalizar el 18 y el 19 de febrero, el fin de semana largo, ahí vamos a estar también haciendo las jornadas finales, en la cual se va a conocer el veredicto de esta competición. A todos los que nos quieran visitar, bueno, Villancla tiene una infraestructura preparada para esto. Tenemos un corsódromo que tienen, bueno, ahí pueden comprar su comida, sus bebidas, nieve. Y realmente es una fiesta divertida. Este año van a animarlo tres comparsas, con un show, con un buen vestuario, música. Y, bueno, la familia realmente puede pasar un lindo momento, porque, bueno, recordemos que también se vende nieve. Y aquí es una costumbre, por ejemplo, jugar al carnaval con nieve, lo que genera un momento divertido, por ahí, entre el paso y paso de comparsas. Y, bueno, es muy recomendable y aconsejable, digamos, esta fiesta para todos los que tengan interés en venir. ¿Cuál es el aporte que hace el municipio en cuanto al acondicionamiento del predio allí, que tiene que ver con el corsódromo y toda su infraestructura? Bueno, el municipio participa, bueno, aportando el corsódromo, poniéndolo en condiciones, porque hay que pintarlo. Las cuestiones de iluminación también las asume el municipio. El personal que se encarga de la limpieza, los inspectores de tránsito que ordenan el ingreso y egreso dentro del predio. También se hace cargo de los costos que generan la seguridad, como sería la policía en este caso. Y, bueno, eso es el aporte que hace el municipio, aparte de dar un aporte económico a las comparsas, que también lo hace el Estado Provincial, para que pueda pasar este hermoso show, digamos. Alberto, en este 2023, la obra de la entrada de la ciudad de Villángela, ¿para cuándo estaría aproximadamente terminada? La gente empezó a comentar mucho de lo atractiva que se empieza a ver, eso que no está terminado. Sí, sí, se va terminando parcialmente y ya vemos que la gente empieza a usar lo que está hecho, digamos. Estamos en estos momentos terminando los senderos de ciclismo y de caminata y estimamos que más o menos unos tres meses puede llegar a estar terminada. Se ha procedido a la parquización, que estamos esperando el crecimiento de las plantas que se va a dar en el futuro, obviamente, y calculamos que una inauguración oficial va a ser el día de nuestro cumpleaños, el año de nuestro aniversario de nuestra ciudad, lo más probable. Bueno, le agradecemos como siempre, me gustaría que reiteremos la invitación para las fechas de carnaval, que se venga la gente del país a Villángela. Bueno, le invitamos a todas las personas que quieran venir a nuestros famosos carnavales, que va a empezar este 4 de febrero, después tenemos otra fecha el 11 de febrero, y el 18 y el 19 de febrero. Villángela tiene infraestructura turística, gastronómica, y bueno, es una fiesta muy linda, muy divertida, en especial para la familia, así que los invitamos a que vengan. Muchísimas gracias. Gracias a vos.